Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de aplicación práctica con ASP.NET, MySQL y C Sharp, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net. Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos trabajando sobre lo que era nuestra plantilla. Habíamos dicho también de que la plantilla tenía su código acá, que podemos ver, su código con C Sharp, pero a la vez también tiene su parte del código HTML que vamos a utilizar. En nuestro sitio web Proyecto Práctico, vamos a crearnos una carpetita para, agregamos una nueva carpeta que vamos a llamar CSS, para las hojas de estilos. Y aquí vamos a agregar un nuevo elemento. Este nuevo elemento va a ser, vamos a bajar aquí, una hoja de estilo. Vamos a ubicarla por acá, que debe estar, aquí la tengo, hoja de estilos. Y vamos a llamarla, estilos CSS. Aquí tengo el body. En el body le voy a colocar un fondo gris, background color, dos puntos. Vamos a colocarle un numeral C0, C0, C0. Este es un fondo gris. Me voy a crear acá un ID de nombre principal. Ok. Y aquí en principal le voy a colocar un ancho, de unos 1000 píxeles. Y un alto, un height, de 800 píxeles. Allí. Obviamente, guardamos acá, este estilos, tiene que ir aplicado acá. Pero si yo lo arrastro, arrastro aquí estilos, y lo suelto acá en la página, en la plantilla. Ahí se aplica automáticamente el código. ¿Cuál es el código que lo vincula? Este que ves aquí. Link href css estilos punto css. Rel style sheet type text css. Entonces, con esto, nos evitamos el tener que estar colocando esta línea, simplemente con arrastrar y pegar. Ahora, este tiff id, aquí es donde va a ir el principal. Principal. Ok. Guardamos. Tenemos estilos, tenemos principal. Pero nuestra página default, lamentablemente la creamos, sin ser dependiente de la plantilla, esta que estamos creando en estos momentos. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a eliminar a default. Y vamos a volverla a crear. Pero ahora, agregamos nuevo elemento. Le vamos a decir, que es un formulario web, que es un formulario web, default, pero que seleccione de una página maestra. Aquí. Le damos agregar. Escogemos a plantilla master. Le damos aceptar. Y ahora, él sí va a estar vinculado a la plantilla. Muy bien. En el modo diseño, esto es lo que vemos en la plantilla. Vemos que hay un div, ok, y hay un height y un width. Si queremos ver nuestro archivo default en el navegador, vemos que automáticamente la K tomó la base de la plantilla. Y que yo puedo comenzar a escribir aquí, dentro de este content placeholder. Vamos a verlo aquí en el navegador, en Opera. Ok. Vamos a modificar aquí el archivo para habilitar la compilación. Y vamos a esperar que se nos muestre. Vamos a cerrar aquí. Y esta es nuestra página. Ok. La pantalla completa. Y vamos a hacer lo siguiente. Para poder ver las diferencias. Porque se está viendo todo completo, ok. Vamos a parar acá. La ejecución. Cerramos. Y nos vamos a estilos. En estilos, vamos a colocarle aquí un background color diferente a principal. Para poder ver el 1000 por 800 píxeles. Podemos colocarle un background color. Pero esta vez que sea blanco. En este caso, vamos a utilizar a numeral. Vamos a colocarlo así. Numeral. FF. 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 Guardamos. Abrimos a default. Y ya te puedes dar cuenta aquí que hay una diferencia. Vamos a verlo en el navegador. Y ahora se ve la diferencia del div. De 800 de height por 1000 de width. Pero, debemos hacer acá un cambio también. Para que se pueda ver mejor, podemos centrarlo un poquito más. Vamos. Eso lo hacemos aquí. En principal. Con el margin. Auto. Ok. Auto. Guardamos. Nos vamos a nuestro default. Ejecutamos. No se debería ver mejor ahora. Ahí está. Ok. De todas maneras, debido a la resolución de la pantalla. Vemos más adelante cómo vamos a hacer aquí para ampliar esto un poquito más. Ok. Pero por los momentos, vamos a dejarlo con esas medidas. Bien. Otra cosita más que vamos a hacer. En nuestro diseño. Tiene que ver con el encabezado. Vámonos a estilos. Vamos a colocar de una vez el encabezado. Acá. Numeral. Numeral. Encabezado. Llave que abre, llave que cierra. Y vamos a colocarle un width de igual forma de 1000 píxeles. Pero, el height va a ser de 150 píxeles. Para el encabezado. Para que se pueda distinguir el encabezado, voy a ponerlo de color negro. Le voy a colocar un background color. Si antes era FF, ahora vamos a colocar 00. 00, 00, 00, 00. Ok. Esta regla de estilo no va a funcionar sola. Si yo no le digo cuál es la zona del encabezado, acá en la plantilla. Ok. Nos vamos entonces aquí a la parte del código. Y nos creamos. Un div. Acá. Con el id. Igual. Encabezado. Y vamos por los momentos a dejarlo así. Vamos a ver aquí en el diseño. Aquí vemos. Aquí donde iría el menú. Nos vamos a la parte del default. Y vamos a verlo en el navegador. Aquí está el default. Ok. Y aquí tenemos. Entonces, de esta manera estamos construyendo lo que es el frontend de nuestra aplicación. Utilizando ASP.NET, lenguaje C Sharp y base de datos MySQL. Con esto entonces finalizamos el video número 4 y continuaremos en el video número 5 de esta serie. Un abrazo y hasta entonces. Andres. Ok. Ok. miljón. Gracias.